Ya sé que os recordamos a los de la plaza de Pilar, a los de las flores. Pero no, todo tiene su explicación. Traemos esto porque el palo con la bolsa asusta más que el palo solo. Y luego mi hermana y mi padre llevan el palo con la pintura para no tener que acercarse tanto a los animales y poder pintarles a los animales a distancia. Como hoy vamos a hacer la separación de preñadas no preñadas, así las marcaremos y separaremos. ¿Qué hacemos, papá? Bueno, pues ahora vamos a abrir y dejaremos pasar la mitad de las ovejas y ya cogerán este pasillo y las juntaremos ahí. Alguien se tiene que poner ahí en la esquina para rellenar la uve, ¿vale? ¡Venga, va! Ten cuidado que se van a querer ir todas, ¿eh? ¿Ya o qué? Papá, ya. Cierra, cierra. ¡Cerramos, Isa! ¡Cierra, cierra! Poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Hep! No, 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 que va bien, va bien, va bien. Va, cerramos, Elena. ¡Uy, el palito! Vale, 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 abajo, abajo, Elena. ¡Hostión! Tenemos los marcadores preparados. Elena, que sobre todo que no sobresalga mucho el lápiz de cera, ¿vale? Entonces, aquí, que están las ovejas anchas, primero vamos a mirar por qué ellas se van a mover y demás. Les daremos una vuelta y haremos una premarcación. Y luego, después, por no fiarnos y demás, las pararemos aquí en la manga y ya de las que hemos marcado antes de que salgan, las separaremos, pero visualizaremos a ver si tenemos alguna otra que se nos haya colado, ¿vale? Venga. Trata bien y practicas tu vista. Ves, mira, esta oveja, ¿qué te parece, Elena? Eh, pero no la has visto. No, marco, no, marco. Esta oveja, ¿ves que baja braguero? Sí. La marcas bien delante. Así, cualquiera. Las del círculo negro se lo pinté yo con pintura normal y son las que he destetado, para no pasarlas por la manga y decir, ostras, qué braguero. Aunque marquemos alguna de más, siempre estamos a tiempo después de quitar. Venga, vamos a llenar. Y ahora lo llenamos con mi truco, que es con la comida. Vamos. Se han de meter solas, ¿eh? Va, veis. Ahora te imaginas, está la puerta abierta. Entran, salen. Entonces, ahora miramos. Braguero no tiene... No, si esto se les va enseguida. ¿Vale? Ninguna. Estas, recto. Estas van ahí. Las que no tengan marca. Y yo abro ya aquí. No, ya verás. Van a salir por aquí, ¿eh? Vale, venga. Un chiqui. Dale, arrea. ¡Eh! Más, 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 más. Papá, ¿y esa? ¡Eh, eh, eh! Empezamos muy mal. No, no. Esa no tiene braguero, quítala. Esa tiene tripa. Papá, no tiene braguero. Pues abrimos. Cuando las compramos, había una súper gorda, gorda, gorda. Y se ha pegado aquí sus cinco meses de gestación. Porque desde el mes uno decíamos que iba a parir. Y no, es que tiene obesidad. Y ha parido dos. Encima es lo triste, dos. Que pensamos que iba a tener tres. Ya, siéntala. Ya, tú. Va. Mira, evidente. Sácala. Va, va, va. Venga. Cierra. ¿Ya? Vale. Solo esta, ¿eh? Vale. Y ya están las dos últimas a la izquierda. Ahí. Vale, pues estas van a ser las que nos vamos a quedar aquí en la nave. Les daremos una alimentación especial a base de maíz, manzanas y forraje. Y las demás ya para la huerta. Vamos a sacarlas. ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!